El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús repitió, paz a ustedes Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados A quienes se los retengan, les quedan retenidos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recibimos la bendición con los santos evangelios Pueden tomar asiento Muy queridos jóvenes Muy queridos hermanos y hermanas aquí presentes Muy queridos canónigos presentes también Y muy querido vicario episcopal de la juventud Padre Jesús Mendoza Aquí presente, recién nombrado para el servicio De todos los jóvenes de nuestra arquidiócesis Hoy día celebramos esta fiesta Que si no hubiera existido, la iglesia tampoco hubiera existido Jesús hubiera muerto y resucitado para sí mismo Si hubiera unido al Padre y si hubiera cerrado el telón Y todos hubiéramos aplaudido probablemente Porque fue una obra buena Pero hay la impresión, algunos, de que la iglesia es así Ya el Espíritu Santo se fue con Jesús Y Dios se gozó con Jesús allá Pero no nos dio a nosotros esa capacidad de amar Que Él mismo tenía Y sin embargo no fue así Cuando Jesús sube al cielo Y participa con el Padre de la Gloria Habíamos recordado la semana pasada En esa preciosa imagen que existe en la iglesia de San Lázaro Se abraza con el Padre Porque ha cumplido una misión La misión de mostrar a la humanidad Que Dios es amor y perdón Y por eso están en esa imagen muy preciosa y muy verdadera Abrazándose los dos Pero de allí surge una enorme paloma Que es un símbolo del Espíritu Santo Enorme Si van a San Lázaro van a verla Enorme Ilumina toda la iglesia Y desciende sobre toda la iglesia el Espíritu Porque Dios lo que quiere Es que todos nosotros seamos parte de Él siempre Y por lo tanto Él nos da su Espíritu Para hacer que poco a poco Cada uno de nosotros Aprenda a vivir según el amor Y ese camino necesariamente Tiene que ser un camino de libertad Tampoco se fue al cielo Y desde el cielo dictó unas normas Como Moisés Unas leyes Eso es solamente una imagen De lo que es La verdadera fuerza que nos dio a Dios A todos que es el Espíritu Para inventar miles de normas nuevas Para renovar el mundo Que a veces se sujeta a las normas del pasado Cuando esas normas ya no son vigentes O por lo menos son demasiado difíciles de cumplir Y es necesario Inspirados por el Espíritu Inventar formas de amar nuevas Que siendo fieles Al amor de Dios Que se entregó hasta la muerte En Jesús por nosotros También nosotros podamos suscitar Y resucitar a este mundo El Papa Francisco Esta mañana en Roma Ha dicho Que los cristianos estamos Llamados a vivir Como cristianos resucitados No como cristianos muertos No como cristianos Que son indiferentes A los problemas de la humanidad Sino a hacer transparencia de Dios A mostrar como es nuestro Dios Que es amor Amando Y para eso necesitamos Poco a poco unirnos Y ayudarnos unos a otros A restañar nuestras heridas A enjugar nuestras lágrimas A hacernos cariñito A ayudarnos mutuamente A jugar juntos A comprender nuestro proceso de camino Poco a poco En la sociedad Y eso especialmente va para los jóvenes Que son los pequeños Que van creciendo Y que necesitan también De la ayuda de todos Pero evidentemente No una ayuda Que esté controlándolos Todo el tiempo ¿No? Que terrible es que nos controle ¿No? O la profesora nos tiene el libro En la cabeza Para que nos aportemos bien ¿No? Y los mayores a veces somos así No comprendemos Que Dios está presente En cada persona Y especialmente En cada joven Y está suscitando Una serie de inquietudes Y novedades Sueños Esperanzas Amores Pasiones Pero que solitas El Señor Con su espíritu Que confía en nosotros Suscita para que vayan cuajando Y haciéndose más bellas Y lindas Y así ustedes puedan crecer Con alegría Y por eso El día de hoy Hemos querido reunirlos Como un pequeño núcleo De jóvenes Que gracias a Dios Han venido Y les agradezco Que hoy día Nos llenen La Catedral De juventud Esta Catedral Vieja Esta Catedral Obsoleta Esta Catedral Antigua Que puede entonces Tomar la forma De casa De los jóvenes Y puede renovar La vida De toda La iglesia Grande de Lima Para entonces Rejuvenecerla No se olviden Que Al primero Que llamó El Señor Fue Abraham ¿Cuántos años Tenía Abraham Cuando lo llamó El Señor 75 años Linda edad Para comenzar Una historia Le hubiera podido Decir No Abraham Sale de tu tierra Y ve a la tumba Que yo te mostraré Y sin embargo Le dijo Ve a la tierra Que yo te mostraré Le dio su confianza Para que ese viejo Se volviera joven Y todavía Pudiera soñar Y por eso Hoy día En esta fiesta El profeta Joel Dice Que los discípulos Cuando están Anunciando el evangelio Después de haber Recibido el espíritu No están borrachos Sino que es Lo que la profecía De Joel decía Los jóvenes Tendrán visiones Y los viejos Tendrán sueños Es al revés Porque normalmente Los jóvenes Son los que sueñan Y los viejos Los que tienen visiones Ya porque ya están Ya ¿No? Ya están fritos Estamos fritos Los viejos Y sin embargo El espíritu Hace posible Que el joven Que es joven Tenga visiones De persona madura Y viceversa Y viceversa Los viejos Que ya estamos Palgato No es cierto Podamos soñar Y si ese sueño Se cumpliera De que ustedes Como ya lo han Lo han ido Haciendo en toda Nuestra sociedad En nuestra comunidad De Lima Ustedes Siguen despertando Y abriendo nuevos caminos Nosotros los mayores La generación Tienen que hacer Su camino Les recordé Que hace 23 años Los que probablemente Son ahora Sus papás O sus tíos O los curitas Que están por aquí Algunos Ahí está Roy Que estuvo En el encuentro De hace 23 años Y están varios sacerdotes Que salieron Del famoso Ejutor Encuentro Juvenil Toribiano Que se llegó a hacer En la Universidad Católica Con cerca De 40 mil jóvenes Y que ellos Labraron en su momento Para dar esperanza Ustedes tendrán que hacer Lo que sea conveniente Para los jóvenes de hoy Pero es tarea Que confiamos a ustedes A partir de hoy En esta fiesta De Pentecostés Para que ustedes Sean los creadores Del nuevo horizonte De vida Para todos los que Han de venir Y cuando ustedes Sean mayorcitos Ya puedan entonces Tener sus hijitos Y también ellos Tener una iglesia linda Joven Rejuvenecida Y esperanzada Por eso Muchachos y muchachas Hermanos y hermanas Aquí presentes Nos alegramos en el Señor Porque nos dice Paz a ustedes Desde el corazón Desde el medio De nuestros sufrimientos Y dificultades El Señor no habla Desde fuera No es algo así Como un animador De televisión Que dice Los quiero mucho ¿No? Pero no se compromete Dice el Señor Que estando Las puertas Cerradas En medio De su miedo El Señor Se mete Y les dice Paz a ustedes Es una paz Comprometida Del Señor Del Señor Con nosotros En medio De nuestros Miedos Y dificultades Y además Les muestra Los signos Para perder Ese miedo Que son los signos Del amor Las manos Y el costado Que fueron Atravesados Por la lanza Y por los clavos Y qué cosa Suscita Cuando alguien Nos muestra Su solidaridad Y su amor Con sus heridas A los discípulos Les suscitó Alegría Por ver al Señor No es una alegría Fácil No es una alegría Tontona Es una alegría Profunda Que permite Entonces Que uno Sea misionero Luego Y entonces Se llenaron De alegría Y el Señor Les reitera Paz a ustedes Y les dice Que los envía Como el Padre Lo envió A él Eso lo vamos a hacer Hoy día en la misa Al final Cuando apaguemos El sirio Que nos ha acompañado Durante toda La Pascua Desde la noche Del sábado De resurrección Y ahora Lo apagaremos No para que Entonces Se acabe la alegría Sino para que Se encienda La alegría Y al final De la misa Les vamos a dar Unas velitas A cada uno Las vamos a encender Desde el sirio Toda la iglesia Se va a llenar Del fuego Del Espíritu Santo Simbolizado Por el fuego De la vela Y allí Y allí Apagaremos El sirio Porque no es que El sirio Se apaga Y se acaba La Pascua Y ya se acabó Todo Eso sería Una iglesia De la tristeza ¿No es cierto? Y nosotros Estamos para Predicar la alegría Y para vivirla Y por eso Vamos a usar Hoy día Este símbolo Precioso Del fuego Que entonces Lo repartimos A toda la iglesia Y cuando Jesús En este símbolo Ya está Con el Padre Eterno Lo apagamos Porque Sigue viviendo En nosotros Y por eso Nos retiraremos De la iglesia Con nuestros sirios Encendidos Para llevarlos A nuestras casas Y para Llevarlos A todos los barrios Y donde están Los jóvenes Inundarlos De la esperanza Ahí están ustedes Como están Saltando y bailando Todos los jóvenes Por toda la ciudad Ahí tenemos que ir Donde están Los jóvenes Que no vienen A la iglesia No para traerlos A la iglesia Porque de repente No quieren venir Pero sí para estar Con ellos Y dar testimonio Que Dios es amor Muchachos y muchachas Chicos y chicas Hermanos y hermanas Demos gracias a Dios Porque Él no nos olvida Nunca nos olvida Él Tanto no nos olvida Que se ha metido En nosotros Y nos ha dado Su ser a nosotros mismos Y por eso Nosotros somos cristianos Y damos testimonio De que Él vibra Vive Y se alegra En nuestro corazón Y baila con nosotros Y por nosotros Que Dios los bendiga Les dé su paz Feliz Pascua De Pentecostés Para todos Y para todas El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Y Espíritu Santo Descienda Descienda sobre todos A quienes A quienes se los retengan Les quedan retenidos Hermanos y hermanas Podemos ir por el mundo Llevando la paz del Señor Demos gracias a Dios Que Dios Que Dios los bendiga Aleluya 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 Gracias al Señor Aleluya 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 hasta el Señor Amén Aleluya ¡Suscríbete al Señor sagte a Dios CC por Antarctica Films Argentina